Dos Conejos Blancos por Jairo Buitrago, Rafael Yopten Cuando viajamos, yo cuento lo que veo. Cinco vacas, cuatro gallinas y un chucho, como les dice mi papá. Un burrito aburrido y cincuenta pájaros en el cielo. Cuando viajamos, cuento la gente que vive en la carrilera. Hay gente, me dice papá, que vive en la carrilera. Y si me canso, miro hacia arriba y cuento las nubes. Yo aprendí a contar hasta cien. Y algunas tienen formas, son cisnes, son árboles, son conejos. También duermo cuando viajamos y sueño que avanzo, que no me detengo. Pero sí nos detenemos, porque quien nos lleva, no siempre nos lleva hasta donde vamos. ¿A dónde vamos?, pregunto a veces, y no me responden. Esperamos al borde de la carretera. No viajamos más. Y allí hay un niño. Lo cuento. Uno. No hay otro. Papá trabaja mientras esperamos como casi todos los días. El niño se queda conmigo. Contamos los autos, qué pasa. Los perros, qué pasa. Pero creo que él no sabe contar bien. Le enseño mis nubes, las que tienen formas. Y él me enseña su cajita. Tiene dos conejos blancos. Ya llega el camión que nos va a llevar. El niño y su abuela nos miran, como nos miran las personas que conocemos en la carretera. Adiós, dice el niño y también su abuela, y me dan la cajita. ¿Para dónde vamos?, vuelvo a preguntar, pero no me responden. A veces, cuando no duermo, cuento las estrellas, que son miles, como las personas. Y cuento la luna, que está sola. A veces también veo soldados, que ya no cuento, son como cien. Volvemos al camino, y yo tengo dos conejos blancos. Debería de en中國. ¡Oh, creo! Reven la princesa. Gracias.